¿Quieres tener los mejores jugadores de FIFA 20 Ultimate Team? Pues en la descripción te dejo la mejor página para comprar monedas actualmente En FIFA Coin encontrarás los mejores precios del mercado Y además si utilizas mi código ABU tendrás un descuentazo bien sano Así que no lo pienses más, lo tienes todo en la descripción Además de un tutorial anti-baneo Muy buenas a todos compañeros, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal En el que os voy a enseñar el equipo con el que estoy jugando este FUTCHAMPION Antes de empezar con el vídeo me molaría deciros que si me seguís en Instagram Que está apareciendo por aquí, pues me hacéis un gran favor A ver si puedo ponerlo de desliza en la historia Y me viene muy bien, así que si me quieres seguir por Instagram Pues aquí lo dejo y también tiene el enlace en la descripción Y como digo, para este fin de semana he hecho una plantilla Bueno, así con jugadores que quería probar en posiciones para sacar algunas conclusiones Y en definitiva, aunque es un buen equipo Es un equipazo si lo miras así de lejos, con perspectiva Pues bueno, han sido más o menos pruebas Porque la semana pasada no jugué, no había jugado con el parche Y tampoco quería yo comerme una semana complicada Pero ahora os cuento un poquito más Así que agradezco mucho que os suscribáis al canal Si sois nuevos y os molan este tipo de vídeos Que me dejéis un like Y sobre todo que me dejéis abajo en los comentarios Cuántas victorias habéis hecho en este FUTCHAMPION O cuántas lleváis cuando veáis este vídeo Una vez dicho y explicado todo esto Vamos a abrir unos sobres en FIFA JAPO Y a la vuelta vemos la plantilla Si alguien no sabe lo que es FIFA JAPO Es una web donde poder abrir sobres de FIFA Ultimate Team Pero de una manera más divertida que dentro del propio juego Ya que aquí tenéis sobres de Future Star De Headlaner De Icono Asegurado También tenéis de Road to the Final De Equipo de la Champion De Screen Y en fin Sobres mucho más dinámicos en definitiva Y podéis abrirlos con FIFA JAPO O con monedas Que podéis comprar dentro de la propia web Ya sabéis que Metiendo el código ABU Tenéis un extra de lo que compréis Ya sean FIFA JAPO O monedas Siempre os van a dar un poquito más extra Por utilizar mi código ABU Vais a tener el enlace en primera línea de descripción Y luego una vez Bueno Tengáis los jugadores del pack Pues las monedas que Que digamos Combinen esos jugadores ¿No? El cómputo global de monedas Que valga los jugadores que toquen En estos sobres Los podéis pasar a vuestra cuenta De Ultimate Team Que también tenéis un tutorial Ahí en la descripción Así que si os parece Vamos a ir abriendo algunos sobres Para que veáis como funciona Los que no hayáis abierto nunca Y los que hayáis abierto ya Pues nada Vamos a ir viendo Algunos sobres Yo me gusta empezar siempre Con uno de estos de Road to the Final A ver que nos sale Yo voy a comprarlo con FIFA JAPO Point Y a ver que nos sale Fijaos ¿No? Tenemos ahora mismo Bueno Alcanzar un valor Digamos normalito Porque nos ha tocado Inmóvile Y bueno Pues Juan Jesús Que no son muy caros ¿No? Tenemos 134.000 monedas Entonces las vendemos Y ya se acumulan aquí arriba En el marcador Para luego poder pasarla A nuestro club En este caso Hemos palmado pasta Si no me equivoco Porque claro Valía 390.000 Y hemos sacado 130 Así que fatal Fatal Vamos a por un Headliner Packs A ver si aquí tenemos Un poquito más de suerte 235.000 monedas Vale Vamos a ver que nos sale Vamos a ver que nos toca Y aquí Está subiendo también Despacito Creo que también vamos a palmar pasta Me caché en la mar Que mala suerte Normalmente tenemos más suerte Pero claro Que nos ha tocado Bardi Vale Pues una 152.000 monedas Se va a clavar Efectivamente Y hemos perdido Como 80.000 Venga Vamos a abrir otro De Headliners Y vamos a abrir Después uno de Icono A ver que nos sale por ahí Ojo porque este está subiendo mejor A Dama Que es bastante caro Ya hemos pasado Las 250.000 monedas Que nos vale el sobre Y vamos a sacar Un poquito de beneficio No una barbaridad Pero si un poquito Si un poquito Vamos a sacar 281.000 Por ese A Dama Y vamos a ir ahora Por un Icono 7.500 FIFA Jaspos O 475.000 monedas Vale Este Sony nos garantiza Un Icono Así que vamos allá Lo demás son If Y ojo Porque aquí Aquí hay un Icono Tocho Porque atención Nos vamos por encima Del millón ¿Quién nos ha tocado Icono? ¿Quién es el Icono? Gullit Chicos Gullit Baby Un millón 205.000 monedas Hemos sacado De este pack Así que ya sabéis Tenéis abajo El enlace En la primera línea De descripción Y bueno Pues con el código AU Vais a tener un pequeño Regalito De mi parte Así que nada Es momento de ir Con el vídeo Bueno chavales Como podéis ver Ya estamos por aquí En la alineación Y tenemos una 4-5-1 De inicio Por temas de química Pero luego jugaremos Con 4-2-3-1 Como llevo ya bastante Tiempo sin jugar Después del parche Y tal Pues quería Hacer un Más bien Este fin de semana Como probar el equipo ¿No? Para el fin de semana Que viene Jugar un poquito más en serio Con la hora mejor repartida Esta semana he tenido que jugar Viernes y sábado Todo el FUT Champions Lo he dejado a los tres No me he complicado la vida Pero imaginaos No la conexión De viernes por la tarde Y sábado por la tarde Lo que he sufrido Entonces he querido hacer Algunas pruebas De algunos jugadores Y vamos a ver Que he podido hacer Y sobre todo voy a dar Os feedback De muchos De los jugadores Que vamos a probar aquí hoy Crespo Que ya para mi No le da Yo no se si es que Han nerfeado este Crespo En algo Le han bajado No se No se No se si lo han Deschetado O como se diga Pero si tenia Crespo Por favor dejadme en los comentarios Que os parece Porque a mi antes Me lo metía absolutamente todo Más de casi 500 partidos con el Y ahora no me mete nada Es malísimo Malísimo De vez en cuando me mete alguna Pero 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 Nada Ni regatea ni nada Y regateando tiene agilidad En fin No se No se A mi me parece que Yo que se No se lo que le han hecho Luego tenemos aquí a Depay Que no juega mucho La verdad Tenemos a Paulinho Tenemos a Dembélé A Tomillaz Oeste A Máximal Y a Mendy Por primera vez En todo lo que va de FIFA Suplente en un FUT Champions Imaginaos si esté haciendo pruebas Para que Mendy Sea suplente Pero seguramente Verá a la actualidad Más tarde que pronto Así que empezamos Con la portería Y en portería Lógicamente Tenemos a Thibaut Courtois Un Courtois Que bueno Pues no me ha No me ha Desfrutado mucho Ha parado Bastante Es un portero Al fin y al cabo Yo se que Tere Stegen Es la mejor opción Para casi todo el mundo Pero luego a Mitter Stegen Pues hay veces que Me la lía un poquito Entonces bueno Tenía Courtois Valía 50.000 monedas Lo hicimos Y pues ya que estamos Habrá que darle Habrá que darle minuto Al Belga Yo digo que no lo hace mal Del todo Le voy a poner básico Porque no sé que hace Con el escudo La verdad Le voy a poner básico Si me deja el FIFA Y este es el portero Vamos a pasar Si os parece A la línea defensiva Comenzamos con los centrales Y nos encontramos A dos que ya han estado En el equipo Pero con una pequeña variante En primer lugar Pique Scream Bueno con sombra Es buen jugador Es cierto que sufre un poquito Al espacio Porque no tiene mucha aceleración Velocidad 81 Pero ya digo yo Que no es que corra mucho Defensivamente Digamos cerca de la frontal Del área Es un auténtico muro Es muy difícil pasar Pero en Bueno En distancia Larga Y corriendo hacia atrás Le cuesta un poquito Y bueno Pues Diego Carlos Suple bastante Esa carencia de Pique Un Diego Carlos Que como bien sabéis Lo teníamos 84 Pasó el Sevilla Ahí Casi 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 lo eliminan Pero al final Le pitaron una mano y tal Y al final Bueno Pudo pasar Y tenemos a Diego Carlos Con medio 86 Ojalá que pase contra Roma Y se ponga 87 Porque este jugador Ya aquí Si que empieza a tener Un nivel bastante alto Sobre todo en defensa Físicamente Y bueno Es bastante más completo Pasamos ya a los laterales Y como podéis ver En la derecha tenemos A Sergio Ramos Moments Me calenté Me lo hice Y lo he querido probar Este FUT Champion De lateral Sé que mucha gente Lo mete de defensa Me parece un auténtico Cañón Defendiendo Muy bueno También lo noto Bueno digamos Rapidillo Con sombra No es lento Para jugar De lateral derecho Aunque posiblemente En un futuro Lo cambie a central No sé si jugaré Con una 3-5-2 O como lo haré Pero posiblemente Ramos Acabe jugando Por Piqué Porque me parece Bastante mejor Que Piqué Y en el lateral izquierdo Chicos Tenemos al causante De que Medi Estén en el banquillo Roberto Carlos Baby Que me apetecía probarlo Quería darle una oportunidad Y como ahora vais a ver Las bandas y tal Pues bueno Necesitaba un icono De lateral derecho Izquierdo perdón Y por lo tanto Hemos metido a Roberto Carlos Roberto Carlos Bueno Casi 600.000 monedas Y a mí Personalmente Me sigue pareciendo Mejor Mendy Mendy normal Yo no sé lo que tengo Con Mendy Pero a mí Este chaval Este chaval Me parece mejor De lateral izquierdo Que todos los que he probado Y uso la carta normal O sea Si pusiese El FUTMAS O el metamorfo De lateral Yo creo que Fliparía en colores Pero bueno Esta es la defensa del equipo Que no está nada mal Pasamos ahora A ver a los dos MCDs Que van a actuar En la 4-2-3-1 Que recuerdo Que vamos a poner En el minuto 1 Y van a ser Vidal y Isidore Viejos conocidos De la plantilla Vidal vuelve al 11 Después de La última semana Que no jugué No la otra Que creo que jugó Paulinho Vidal me gusta bastante Lo único malo de Vidal Es que como la conexión Vaya mal Es una grúa Pero defensivamente Me parece un animal Me parece un canté En potencia De la liga Santander Y a su lado Tenemos a Isidore Que también va bien Aunque defensivamente Es más flojito Y por eso necesito siempre Bueno pues Un defensa O un medio centro A su lado Que tenga más capacidad Defensiva Iba a meter a De Jong Aquí Pero claro Se me quedaba un medio campo Con una defensa Un poquito floja Así que Vidal y Isidore Me parece Bastante buena opción Para una 4-2-3-1 Llega el momento De las bandas Donde tenemos Por un lado A Luis Figo Medio Que bueno Le he querido dar Otro full champion Más en banda Y después de 105 partidos Puedo decir Que Figo Medio Para banda No sirve Ni vamos Ni aunque el otro equipo Sea de plata Me parece que no tiene Ese 90 de ritmo in game Ni de coña Me parece Que bueno Tirándole bastante bueno Puedo probar al cazador Pero tengo la sensación De que voy a gastar 15.000 monedas En un cazador Y que va a seguir sin correr Entonces creo que La posición ideal Para Figo Es la de La de media punta Creo que es la mejor Creo que es la que mejor Le va a venir Y creo que es La más lógica Y coherente Para este jugador Así que posiblemente En próximo full champion Haré algo para cambiarlo En el minuto 1 Y ponerlo de MCO Y luego por la banda Iquera Tenemos a otro jugador De la UEFA Live Que también ha subido Estaba 82 Ken Y como pasó el Ranger También subió 84 Le ha subido bastante Algunos atributos Y ha subido bastante Digamos en rendimiento Y creo que es Uno de los que No te puedes quejar Porque rinde muy bien Es un jugador Que tiene 4 de pierna mala O sea 5 de pierna mala Perdón 4 de skill Y que tanto en banda Como en delantero Como en MCO La verdad Que rinde muy Pero que muy bien Así que bueno Este sería Digamos El extremo izquierdo En esa 4 2 3 1 Y luego tenemos aquí A otro MC Que va a jugar De MCO Y que es Award O Juan Como le dice Kolderiu Porque También tenía ganas De probarlo Al final Lo elegí Llegando al final De 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 la temporada Pasada Lo cogía él Por encima de Felipe Anderson Y lo tenía ahí Cogiendo polvo En el club Así que He decidido Pues darle una oportunidad Y la verdad es que Cuando la conexión va bien Es un jugador Muy válido Y que aunque tenga 3 de pierna mala También mete algunos golitos Con la pierna mala Y para terminar Y cerrar esta plantilla Lógicamente Pues tenemos al señor Kylian Mbappé Tenemos a Larsson por ahí A Remy Pero nada Dejados de historia Que es el mejor jugador Que hay en el equipo Es Kylian Mbappé 203 goles 92 asistencia En 198 partidos 5 de firgana 4 de pierna mala Ya ha salido el lead de 93 Pero es que este tío Es brutal Este tío es Jesucristo Con esas 4 de pierna mala 5 de skin Es una auténtica pasada Y bueno pues Cerramos el equipo Con él Al final Como pasamos a 4-2-3-1 Vamos a ver Como quedaríamos En esa formación Y tenemos Bueno pues Aguardo de media punta Vidal Seedov Ken por la izquierda Lúcico por la derecha Y Kylian Mbappé De delantero centro Buscando pues eso Una formación un poquito Más conservadora Porque llevaba sin jugar Una semana Y con el nuevo parche No me fiaba mucho La verdad A la hora de hablar del equipo A grandes racos Pues tengo que decir Que he sufrido muchísimo La conexión iba muy mal Ya no sé Si es porque iba mal O porque me va mal Yo no tengo ni idea De por qué va mal la conexión Si es por mí No sé Pero la conexión iba muy mal Muy mal También es cierto Que he jugado Viernes por la tarde Y sábado al mediodía Y casi tirando A por la tarde Y los jugadores no giraban No giraban Ni Mbappé O sea Es muy frustrante Ver como jugadores Como Mbappé Que tienen una agilidad brutal No giran No se mueven Metía Crespo Y parecía un alevín Jugando contra un equipo De primera división Y la verdad Muy difícil Sobre todo Noto muchas carencias En defensa Porque en ataque al final Bueno Si no puedes marcar Pues no marcas A lo mejor te quedas solo Y en vez de tirar Mete en el pie Porque por lo que sea O le da un pase a Mbappé Y en vez de ir recto por el balón Va como haciendo una rotonda Como derrapando Y a la larga Pues pierdes muchos goles Pero sobre todo en defensa Donde más noto La penalización del lag Y del delay Y es que No puedes corregir O sea Una persona empieza a hacerte Amago Poblip a otro O Drag Valdez O como se llame Que es pisar el balón Hacia un labio Hacia otro Y al final no lo puedes defender Porque Los defensa Hacen un recorrido muy largo A la hora de defender Entonces Bueno Pues una pena Una pena Si que saco claro Que Mendy por ejemplo No tiene nada que envidiarle A Roberto Carlos Así que lo venderé Kent Me puede valer para titular Porque da un buen rendimiento Sidor necesita un pivote Plan Vidal al lado Para que Bueno Le tape sus carencias Aguar está bien Pero creo que Voy a fichar otro delantero Y va a jugar A partir de ahora En 4-4-2 Y Figo tiene que jugar Si juega de MCO Por el centro o algo Porque en banda Creo que está Muy pero que muy desaprovechado Uniéndole esto A que al final Ramos Será central Así que Esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que os haya molado Y si tenéis alguna duda Me la podéis dejar en los comentarios De algún jugador Os di siempre mi opinión Lo que necesitáis También os agradezco mucho Que dejéis un like Os suscribáis al canal Y que me sigáis en Instagram Y nada Nos vemos En el siguiente video de FIFA Que será como muy tarde El martes Así que espero veros por el canal Si la mosca esta Me deja en paz Y nos vemos el próximo día Hasta entonces Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!